El día que decidí salir huyendo fue al ver en la inocente mirada de mis hijos la desesperanza y la incomprensión. Toda mi vida y mi historia se convirtieron en fuerza, en instinto de supervivencia, y en un intento por exigir mis derechos y hacerlos valer a toda costa. No fue fácil recuperar la esencia personal arrebatada años antes por aquel que pasó tan cerca de mí que pudo susurrar obscenidades en mi oído. O por el arrendatario que me sometió contra la pared al salir del baño. O por el médico que me trajo en una sala de hospital. Hoy me expreso ante ti siendo aquella que nunca pude ser estando contigo. Y estoy muy agradecida porque, aunque en su momento fuiste lo peor que en mi corta vida pudo haberme pasado, me di la oportunidad de superar aquellas dolencias internas y poder así romper este círculo de violencia. He vivido en carne propia la muerte de una mujer por esta violencia de género, la que inicia en casa, la que se oculta bajo los velos de lo permitido. La misma que yo viví y de la que un día, por encima de todo, me armé de valor y tuve la fortuna de salir y darle reestructura a mi vida. E intento, por cualquier medio, ser el canal que ayude a hacer conciencia de lo que nunca debemos permitir. Revivir esas pesadillas hechas experiencia con el fin de perdonar. Perdonarme a mí misma por pensar que fue mi culpa. Al ir con ese médico, rentar aquel cuarto, transitar por la calle, porque no fue mi culpa. La violencia empieza desde el noviazgo, empieza desde las relaciones afectivas, que uno se da cuenta que detrás de esa simulación de un noviazgo, detrás de esa simulación de una amistad, hay un trasfondo detrás de eso. Y entonces es importante que las personas como yo abran un poquito su espacio para que puedan ver más allá de lo que ven sus ojos. Todas las mujeres que conozco han sufrido algún tipo de acoso, abuso, violencia sexual. Todas las mujeres que conozco han sufrido algún tipo de acoso. Todas las mujeres que conozco han sufrido algún tipo de acoso.